Música Como han pasado los años Como cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Que mundo tan diferente Y aquí estamos frente y afronta Como dos adolescentes Que se mire sin hablar Si parece canto a lo lleno Que bailamos abrazados Y juramos un cambio Ya nos dimos por enteros Que el secreto murmurado Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y ponernos poco al viento Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer incapaces Como lo ha esperado Si parece canto a lo lleno Si parece canto a lo lleno Que nos dimos por enteros Que el secreto murmuramos Nada nos va a separar Nada nos va a separar Nada nos va a separar Como han pasado los años Nada nos va a separar Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y ponernos poco al viento Y ponernos poco al viento Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase Lo nuestro Y ponernos poco al viento